El coordinador de política sanitaria del Partido Popular en Andalucía, Jesús Aguirre, junto a la coordinadora de educación del Partido Popular cordobés, Luisa María Arcas, ha mantenido hoy un encuentro con personal sanitario del Hospital Reina Sofía, concretamente con la plataforma de jubiladas por el artículo 151, profesionales pertenecientes al antiguo Insalud, que denuncian que han dejado de percibir el complemento a su pensión. Jesús Aguirre ha criticado la situación que atraviesa la sanidad andaluza en general y cordobesa en particular. En su opinión, está en sus horas más bajas de los últimos años y si se salva es por la profesionalidad de todo el colectivo sanitario, porque la Consejería de Salud y su delegación territorial en Córdoba, en su opinión, han recortado en lo más básico. Si tú no apuestas por sanidad, si tú no apuestas económicamente por la sanidad, pues nos encontramos como nos encontramos con unos profesionales, en los cuales son los que menos cobran, no solamente los con los que hemos estado, o que son los que menos pensión tienen porque las tienen congeladas hace 20 años, sino los profesionales sanitarios a nivel andaluz son los profesionales que están más denigrados desde el punto de vista económico, son los que menos cobran, llevan dos años sin cobrar la extra, Cataluña y Extremadura, mientras que en el resto de las comunidades autónomas la están cobrando puntualmente. Aquí el gobierno, el trienio negro del gobierno de Susana Díaz, los tiene castigados, castigados sin cobrar la extra y siendo encima los profesionales sanitarios que menos cobran, tanto a nivel de medicina como de enfermería, en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas. El coordinador de política sanitaria del Partido Popular manifestó también que es urgente contar con un plan integral que dote al Servicio Andaluz de Salud de medios humanos y técnicos suficientes para que los pacientes sean atendidos en tiempo y forma.